El Templo de Templo ¿Esto se rompe al cabo de un rato en ello, verdad? ¿No? Me extraña. Supongo. Ahí tengo un temporizador. ¿Podrían subirme por aquí? Oh, no. Es por fuera. Interesante. ¿Dónde está el bicho este? ¿Es eso? Supongo que no le afecto si hago esto. ¿Esto? No. No. Ya entiendo. Espera. ¿Controles? Gracias. Oh, vale. Estos son como las babosas. Aquellas que te daban un montón de magia en Ocarina of Time, supongo. Ah, ok. ¿No has vida? No. Ahí vamos. Eh... Vale. Esto me llevaría de vuelta al inicio, técnicamente. Ahí hay algo. Supongo que este bicho... Exactamente cae cuando te acerca. Oh, ya veo. Ya veo. ¿Qué? Aquí no me hace la cinemática Entiendo Puedo Wait What? Ah, es por aquí Estaba atravesando eso Ok, ok He visto como que O sea, que era como una especie de palanca Y he dicho Ya 100% Dame esta vida Y ya Y tiro para adentro Y ahora si supongo que es la No, vale O sea, que las minas son directamente el Hang on Interesante Si, o sea, las minas son la mazmorra en general Entiendo, ¿no? Si Curioso Vamos a bajar primero por aquí Cogeremos esto Una llave pequeña, ¿vale? Había una especie de brillo aquí Pero a lo mejor era la lava que hay debajo Vale Le par de antorchas Y no parece haber nada por aquí Pero por si acaso Vale Por si acaso Porque nunca se sabe Cuando te van a dejar un pequeño cofre Con 10 rupias de mierda Supongo Vale, esta es la puerta por la que he entrado Comprendo Vale ¿Puedes? ¿Puedes subir? Wait ¿Por qué no puedes? ¿What? Llevo dándole un buen rato Pero vale Estaba muy trabado Estaba diciendo No puede ser Que no pueda subir Vale Vale Este bicho Obviamente tiene una debilidad en la cola Y supongo que explota, ¿verdad? No Ok Parecía un... ¿Cómo se llamaban? Ah... Un totongo Ups Wait, ¿puedo saltar para allá? Link Si levantas un poco Lo que viene siendo la pierna Puedes llegar ahí, pero... En fin, supongo No sé... Supongo... A ver si puedo recuperar algo de vida O no Honestamente, ¿por qué han cambiado el tema de los drops? O sea, creo que la forma en la forma en la que Zelda dropeaba cosas Era una de las cosas que más me gustaba En especial cuando... Cuando hablaba de Ocarina of Time Hablé muchísimo de ello Porque creo que tenía mucho que ver en el diseño inteligente del videojuego, básicamente Me da un poco de pena como... No sé, en Twilight Princess siento que no se tiene en cuenta el recurso que me hace falta Por norma general Que no quiero decir que sea malísimo ni nada por el estilo Simplemente me parece que... No sé, si tienes algo bueno para que lo quita ¿Sabes? Es lo único No quería hacer eso, sorry ¿Pero esto es una mina o un volcán? ¿Y quieres decirme que los Goron entran y salen de este lugar como si nada? Pues tú no eres Goron, chico Eres un simple humano Y si te caes en la lava, despídete Mucha gracia A ver, supongo que no puedo tirar ¿What? Link está fuerte, 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 ¿eh? Pensé que necesitaría las botas de hierro para tirar de esto y tal Pero no De hecho, con las botas de hierro no puedo ¿Qué es esto? ¿Qué me dices? A ver Oh, genial Parece que otra vez se ha cerrado el paso A ver si controlas mejor el tiempo Calcula bien cuando van a parar esas columnas de fuego Y corre, entonces ¿Las columnas de fuego? Wait Oh, vale, 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 vale Y claro ¿Tengo que dar toda la puta vuelta? Supongo Voy a mantenerme aquí un momento Voy a esperar a que salgan Y ahora Un poco rápido, supongo No No voy a llegar, ¿verdad? No No, that's That's depressing That's depressing Uff Esa ha dolido Esa ha dolido Vamos a andar La cámara se reinicia Curioso Supongo Supongo que es preferible saltar hacia acá Y ya está Ok, ya entiendo No hay una puerta arriba Supongo Supongo que con las botas de hierro Simplemente puedo hundirme Tengo Un tiempo Sí, vale Tengo oxígeno Ok O es un imán Oh, Dios Santo Controlar Esto es un pastel That's so cool No No me habría esperado esta mierda En la vida Qué guapada Me gusta mucho, mucho esto Porque De nuevo Te están haciendo como un Cambio Al What? What's up? Ah, había sentido una presencia Pero me sorprende que sea la de un joven goro humano He oído hablar de ti Y si Gorleone tiene fe en ti Debe de ser porque tu corazón la merece Soy uno de los cuatro goro ancianos Me llamo Goramoto Joven humano Te ruego que nos prestes tu fuerza Una pieza de llave Necesitas las tres piezas para recomponer la llave Ok Esa es una de las piezas de la llave de la sala En la que se encuentra encerrado Goron Kong Nuestro goro jefe La llave está preparada en tres piezas Cada uno de los goro ancianos Tenemos una Debes darte prisa y buscar a los demás goro ancianos Vale Supongo que esto es el mapa de la mazmorra Here we go Interesante Wow, bien interrumpida Siempre vienen bien Simplemente pues Vale, Link Aquí, please No No, no, no Ahí exactamente Good job Good boy ¿Por qué hay aquí arriba? ¿Por qué hay aquí arriba? Buenos días, me alegro de volverte a ver. Vamos a seguir el viaje juntos otra vez, llámame cuando quieras salir fuera. Amable ser que no se sabe cómo puedes sacarte las mazmorras o devolverte a ellas. Asignala de Y o X para pedirle que te saques una mazmorra, ok. Ah, bueno. Todo el mundo que juega a TPSK... Es que... ¿Qué cojones? Supongo, ¿sabes? ¿Tengo este puesto? No. Pero no llego con un salto allí, ¿o sí? Yo creo que si estieras un poquitito las manos, Link, yo creo que llega. Esto me da pereza porque tengo que hacerlo absolutamente todo de nuevo, ¿no? Sobre todo el tener que subir de nuevo. Ah... A ver. Lo que tenemos aquí es básicamente esta cosa. Cuatro babas de estas. O tres, incluso. Tres. Por aquí no puedo, ¿no? Entiendo. O sea, que tienes que ir por esta parte directamente. Vale. Ok. Supongo que era eso. ¿Puedo utilizar, en verdad, esto? ¿Y atacar a estos bichos así o no va a funcionar? Bueno. Eh... Eh... Hombre, les quitas el fuego, pero fuera de eso parece que nada más. Eh, objeto. Supongo que me los puedo cargar así ¿No? Ok Creo ¿Y si utilizo ambos? Ok Pues en ese caso supongo que tengo que hacer lo que tengo que Necesario que los garancianos estén Quedan dos, bla bla Objeto En realidad Pues supongo ¿Puedo hacer esto? ¿Estos fichos se mueven hacia mí? No, pero sueltan como una especie Ok La tengo en la Y Vale No veo muy bien la necesidad de hacer todo eso ¿No? Pero Ok A lo mejor es que te dan un cofre Cuando te cargas a las tres o algo No sé por qué estoy haciendo esto Si tengo toda la vida Me ha asustado por un momento He dicho ¿Qué coño está pasando? Ahm Vale, esto me lleva para atrás O sea que lo que quiero es ir básicamente Para allá Para allá Y eso implica Seguir el mapa Tranquilamente Moviéndome para acá Moviéndome para acá Lo único que tengo que hacer O sea Toda mi interacción consiste en moverme ¿Puedo? Oh, puedo atacar aquí Curioso Como toda mi interacción es moverme Y ya está Es un poco Que precisamente el movimiento sea lento De nuevo Hay varias cosas en este videojuego Que son más lentas que en videojuegos anteriores Como el tema de escalar cosas O bla 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 No es algo horrible Ni nada por el estilo Pero sí que se nota un poco Y puede hacer alguna parte Un poco dolorosa Pero bueno Quiero ver una cosa Vale, ya entiendo Oh, ya lo entiendo Ya lo supongo Que estamos en la parte De arriba Exacto Ok Ok Ok, o sea que se para Al cabo de un rato Curioso Aquí está Como siempre digo La ventaja De tener Variedad en el combate Que en este tipo de situaciones Esa variedad Sirve para algo Hay videojuegos Que añaden variedad Pero esa variedad No sirve para mucho En O sea Es como situacional Pero tampoco para No es tan útil Digamos Mientras que este videojuego Creo que cuando añade Esto Cuando añade este Wait Oh, ya entiendo Este videojuego Cuando añade esa variedad En el combate Y todo el rollo La añade Por un motivo Vaya Vale, pues supongo Que lo que tengo que hacer Es moverme para acá ¿No? No sé ¿A dónde me lleva? Si voy para la otra parte Esto es un atajo Esto está muy bien hecho Muy bien diseñado De hecho De hecho Uno de los temas De los atajos De The Wind Waker Es que Todo el que me gustaba El tema de las burnas Y tal Me parecía Que era como muy Espera un momento Me parecía Que era muy Artificial Era como algo Que no sé No tenía más sentido En el mundo Y tal No era como algo Natural Del propio De la propia Mazmorra En la que Te encontrabas Así que me gusta La idea Que se sigue aquí Wait Oh, es verdad Me las había quitado Pensé que se estaba pegando Con ellas puestas Y he dicho Espera Que me las quito Y como ha venido el imán Pues Me he ido a la mierda Ah, por recuperar Un poco de vida Oh Bueno Cinco rupias Wow ¿Puedo subir por aquí? Supongo que no Hace falta Oh, nice Enemigos Que no he echado De menos para nada Oh, tampoco Les puedo pegar así Nice Vale Hay un cofre ahí Que me gustaría coger Pero Antes Me gustaría Ponerme Por aquí Y poder atacar A este bicho Ataca Ahora Nos movemos Para acá Y supongo que Conseguiremos Una llave pequeña O algo Please Hold it Vale A partir de aquí Entonces Veo que hay Como una especie Ok Ya Ya veo la idea Esto es una puerta Que hay que abrir Con un mecanismo Que probablemente sea ese Y para llegar a él Supongo que tengo que Mover esa roca O pasar por ahí Directamente Esa roca Esa caja Quitarme Las gotas Y subir por ahí ¿Verdad? Hay como una especie De man También hay un Uno de los mecanismos Estos Vaya Si Puedo pasar Por aquí There we go Y ahora Hacemos así Oh Vale El tema Esto Me imanta aquí Pero Ya entiendo Wait Pero he visto Que esta parte Era de hierro No era así A lo mejor Me he equivocado Simplemente Al mirar Ahora hacemos esto ¿A dónde tengo que ir? Oh ¿Me tengo que tirar Con las botas puestas? Entiendo Que guay Me gusta Mucho 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 La idea De este De esta mazmorra O sea El jugar con esto Me parece una guapada Porque creo que Le da un Un toque distinto A la herramienta Que llevamos viendo Todo este tiempo Ya no es solo Meterte bajo el agua Tiene un punto más Y eso es lo que Me parece Que le da Muchísimo valor A esto Vale Este es el mecanismo Para abrir la puerta 10 de 10 Honestamente O sea De momento Me está pareciendo 10 de 10 Era Oh Tiene un tiempo Era lo que Decía con The Wind Waker Que con The Wind Waker Decía que las herramientas Eran más Que simplemente Una forma De utilizarlas Que era como pasaba Generalmente En la mayoría De objetos Y tal En Ocarina of Time Y en Majora's Mask En The Wind Waker Sentía que la mayoría Tenían Bueno Un par de usos Más Por norma general Y aquí es donde Se nota de verdad Vale Puedo hacer esto Y eso Dos puntos Me gusta Oh Vaya Supongo que tengo Wait ¿Qué es esto? Oh Es para abrir la puerta Entiendo Supongo que tengo que ir Por ahí Y subir Así que sí De momento Me está pareciendo Bastante Bastante Bien Como toma La idea De las herramientas En función De la mazmorra También Supongo que tendría Que hacer esto He visto una cuerda He dicho Le pego No hay más Le pego Y ya está Esto es como un clavo Supongo Un clavo Goron ¿Me van a dar el arco? ¿En esta mazmorra? ¿En lugar de las bombas? A lo mejor me dan el arco Y luego cuando vuelva Ya están las bombas preparadas Y es como Lo que necesitamos Para ir al siguiente lugar O algo Porque de momento No estoy viendo Nada para lo que necesite bombas Especialmente Tienes que utilizar El cover detrás de esto ¿Verdad? Ok Honestamente No puedo simplemente Hacer esto Ya está Ups Uff Controlar a veces O sea Con lo sensible Que es el Con lo sensible Que es el Bueno no El joystick y tal La cámara se siente un poco A mí me gustaría Tenerla un poquitito más No así Tampoco Me gustaría Un punto medio Entre las dos Esta es una de las cosas Que no me gusta De la cámara y tal Nada A lo mejor Si que necesito bombas Porque para cargarme Estas cosas Necesito bombas Creo ¿No? A no ser que tenga Que golpear en el ojo Que en ese caso Si que será el arco Vaya Supongo que si te caes al agua Tienes que volver Hasta el principio O algo Vamos a ver Que hay por abajo Primero A lo mejor Por abajo no hay nada Y solo 7k De la misma manera Enemigo número uno Me da bastante igual La rubia Al final no la voy a coger Mi vida es una mierda Vale A ver ¿Qué hay por aquí Aparte de Algas y hierbas? ¿Nada? Absolutamente nada Parece ser Simplemente por si te caes Supongo Bueno Libero a los enemigos Que hay ahí Y ya está ¿Hay algún Cofre o algo? Lo único que me traba En algunas situaciones Aquí es simplemente eso Si hay algún cofre O algo Vale Supongo que aquí La idea es sencilla Tienes que Llegar aquí Y ponerte las botas Puedes caminar Un poquitito Quitarte las botas Y sigue Wow Impresionante Segundo goro anciano Ah Eres tú El joven goro humano Veo que has llegado hasta aquí Sano y salvo Soy uno de los cuatro goro ancianos Me llamo Gambagor Si vienes a verme Es porque ya sabes Todo lo corrido últimamente ¿No es así? Toma Vale Segunda pieza Ahora pues Solo queda una pieza Pero al verte me has recordado Cuántos peligros aún te aguardan Hay algo que quizás te ayude Se dice que en la mina Se dio una goro arma Que dejó ahí un héroe de la antigüedad Es un tesoro único Y como tal Lo hemos protegido Durante generaciones Ahora que los goron Nos encontramos al borde del abismo Puede que nos ayude a salvarnos La goro arma del héroe Se guarda con cero en las minas Habla con el guardia Y llévatela con la bendición De los goron Vale ¿Vamos a coger esto? Bueno Supongo En cierto modo Necesito recuperar las rupias De haber comprado Esta cosa El escudo Aunque obviamente El escudo No sé hasta que punto Es necesario Pero el escudo Está bien Porque sin el escudo Iliano Entonces me llevo Un quise de fuego O algo así Y me golpea el escudo Y me quema El de Ordon Así que supongo Que no está mal Tener un escudo De metal Igualmente ¿Qué cojones Es esto de hacerte Un escudo de madera? En plan Te pinchan así Con una espada Y te la atraviesan Quiero decir No sé Sí, bueno Es mejor que no llevar nada Obviamente Pero ¿Puedo hacer esto? Uy, que mareo Vale Simplemente quería ver Porque A lo mejor había algo Por la otra parte Pero no Vale Hay una puertita aquí Y ya está Eso parece ser todo Puedo bajarme aquí ¿No? Ok Cofre Ojalá No sé Siempre he pensado Que ojalá Te dicen algo más Los cofres Algo distinto Otra cosa O sea que las rupias Están bien Y todo el rollo Pero a veces me Me hace sentir Como Bueno Sí, otra rupia Ya está ¿Sabes? En plan Es todo lo que me encuentro Pero claro Zelda no es un RPG Ni nada por el estilo Así que Yo sé행 No sé Es todo lo que le digo Es todo lo que le digo No sé De no Esas Ni nada por el estilo Enci PM Nunca